La información que debes conocer si tu centro de vacunación es en la USAC, Campus Central. Se tiene estimado vacunar de 2.000 a 2.500 personas diariamente. Solo se atenderá a las personas que hayan registrado su cita en el portal web vacunas.gov.gt, en la fecha y horario establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para todas las personas mayores de 70 años que ya tienen programación de cita, deberán asistir en horario de 8 a 12 horas. Si el paciente ya realizó su registro, pero aún no ha recibido programación de cita, se podrá acercar al centro de vacunación de 11 a 14 horas. Hay dos modalidades de vacunación, a través de un centro peatonal y otro vehicular. El peatonal es para las personas que fueron citadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IMSS, y la vehicular por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es indispensable traer DPI físico de la persona que se vacunará. Se recomienda que se realice el tiempo de comida con normalidad previo a su vacunación. Si es por la mañana, venir desayunados. Y si es por la tarde, de igual forma con el almuerzo. También es importante destacar que si el paciente tiene medicamento suscrito por otro tipo de enfermedades, estos deben tomarse con normalidad en los horarios establecidos por su médico particular. No se permite el ingreso de mascotas y niños. El paciente puede ser acompañado o acompañada únicamente por una persona. La vacuna fue proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La USAC apoya con las instalaciones, mobiliario, equipo y recurso humano. Pero además, como un servicio extra, está movilizando en sus unidades vehiculares a las personas de la tercera edad hacia el centro de vacunación peatonal. Es importante venir en la fecha y horario establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La vacuna es gratis, segura y voluntaria. Vacuna.